Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a una nueva apertura de cartas Pokémon y seguimos con el tema de celebraciones y el día de hoy toca el turno a esta caja de Silvion Oscuro agregaremos otra carta más a la colección, una carta Jumbo y otra carta promocional además de cuatro sobres de celebraciones y dos de ediciones random seguimos en busca del Charizard, en busca del Blastoise, ya nos salió un inicial en la apertura pasada si no lo han visto se los dejo en la parte de acá arriba y recuerden que estoy haciendo un sorteo, vamos a sortear todos los códigos de celebraciones solamente tienen que dejar un comentario diciendo algo como quiero el código, dame el código, participo, lo que sea estar suscritos al canal y a final de diciembre estaré sorteando esos códigos y pues bueno sin más que decir, vamos allá ya tenemos todos los productos fuera y lo primero que vemos es la carta de Silvion Oscuro está bastante bonita, vamos a meterla en una funda y también viene este pequeño manual, este instructivo de, bueno como información de lo que son los Pokémon Oscuros, se los dejo si lo quieren pausar para leerlo y tenemos la carta Jumbo también bastante, bastante bonita y los sobres tenemos cuatro de celebraciones uno de voltaje vívido y otro de choque rebelde y el código de esta caja y vamos a empezar con los con las ediciones normales esperemos tener un poco más de suerte en estas en estas cajas porque ya son las últimas, solo queda la de Charizard la Elite Trainer Box y voy a tratar de conseguir la lonchera para tener todas las cartas, las promos de esta colección y pues bueno vamos a empezar tenemos a Indie Dean Gerania Electrode Bronzor Toxel Aplin Darumaca de Galar Bunelby Bulpix será nuestra carta Reverse y Arcanine bonito arte pero no es lo que queríamos ojalá espero tener la suerte en los de celebraciones ya que no la estamos teniendo aquí tenemos el código voy a poner un poco aquí para que se vea mejor y empezamos Energía Lavado Nuzleaf K-Team The Denim Whopper Yanma Tailow Rookraft Lugia será nuestra carta Reverse bien carta Rara Reverse y Electrode nada en estos dos sobres y ahora si vamos con los de celebraciones espero sacar el Charizard o un Magikar o un Silvion estaría bastante bien en primer lugar tenemos a Ibeltal Cosmog Lugia y Pikachu Vuelo VMAX bien Pikachu Vuelo ya lo teníamos nos hacen falta los Pikachu Surferos pero para cambio está bastante bien Rishiram Valkiam Dialga y Pikachu Sur bien solo nos falta el Pikachu Sur VMAX para tener a los cuatro Pikachus Valkiam C-Chrome bien Blastoise y investigación de profesores ya tenemos a Blastoise bien bien solo nos falta el Charizard es el que se va va a estar más complicado lo guardamos en una Top Loader ya tenemos el el título de este video y vamos con el último sobre estaría épico que aquí estuviera el Charizard y vamos con el último sobre tenemos a Lugia Valkia y Beltal y nuestra última carta va a ser Zamacenta V no recuerdo si teníamos a Zamacenta o a Zacian pero igual está bien para cambio para el álbum así que estas son las cartas que nos tocaron vamos a hacer un recuento rápido vamos a hacer un recuento rápido de esta apertura en primer lugar tenemos este Silvio en oscuro la promocional de esta caja bastante bastante bonito a Zamacenta V Pikachu Vuelo VMAX Surfing Pikachu nuestro primer Pikachu surfero y la joya de esta apertura este Blastoise que está hermoso y ahora solo nos falta el Charizard que espero nos salgan las próximas aperturas recuerden que hay un sorteo para los códigos no olviden dejar su comentario suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video adiós